Hola, aquí tenemos ahora a Baby Fiesta Es un paquete fabuloso, está grande y lleno, lleno de moldes Vamos a ver uno por uno Yo espero que ustedes ya lo tengan en casa Con todos sus materiales vamos a usar foamy diamantado, aterciopelado, unos papelitos de colores Así para rellenar este pequeño detalle que tenemos acá Vamos a usar, ¿qué más usaremos? Tenemos relleno, podríamos usar del crom, miren un hermoso chupón No, Baby Fiesta está, pero de lujo Aquí tenemos un hermoso juguete, en este caso tipo jirafa Y un hermosísimo y grandísimo corazón Así que manos a la obra Vamos a usar el paquete Baby Fiesta que viene con 5 moldes de hacho plásticos Un paquete muy, muy versátil, muy grande porque viene con estrellas, corazones y 3 modelos exclusivos de bebé Y vamos a comenzar pues, no puede faltar el foamy diamantado para las estrellas Como siempre, recuerden amigas que esto tiene un derecho y un revés Y dos marcas en la parte superior Estas marcas por supuesto tienen que embonar perfecto Porque si yo lo pongo así y quiero que embone, pues no va a termoformar bien Entonces me fijo en las marcas y donde embonan es donde voy a trabajar Tomo el molde hembra y voy a trabajar calentando el foamy de la parte lisa del foamy La que no tiene diamantado directamente en la plancha Ojo, muy importante, acuérdense que en cada proyecto les voy dando un tip Y este tip es que la plancha no debe de tener agua Debe ser en seco Si la plancha tuviera agua y sale vapor Entonces se puede quemar, ahí sí se puede quemar y perjudicar su plancha Mientras la plancha esté en seco y hagamos este proceso que estamos viendo Que ustedes están viendo ahora No van a tener ningún problema con la plancha Y posteriormente la van a poder seguir usando con su ropa No necesitan una plancha especial para este proyecto o este trabajo Ahí tenemos nuestra estrella Que está fabulosa Siento para mi gusto que nos faltó un poquito de foamy de acá No vamos a editar, al contrario Fíjense en los errores para que no les pase a ustedes En todo caso lo que sí podemos hacer Es tomar un foamy diamantado más grande Y que no nos fallen esos pequeños detalles Entonces vamos a continuar trabajando Acuérdense que de los errores también aprendemos Entonces continuamos Hacemos el termoformado Y abrimos y aquí ya lo tenemos Entonces nos vamos a apoyar en el mismo molde En el molde hembra como lo habíamos venido haciendo Y nuestro fabuloso Ojo con el relleno Este es un secreto Por favor no se lo cuenten a nadie Porque esto es acá entre los El relleno de papel higiénico Ustedes pueden usar algodón, del crom O cualquier otro tipo de relleno que quieran trabajar Entonces nos vamos todo el contorno Mucho cuidado cuando pongan este pegamento Acuérdense, lo vamos a deslizar Tirando hacia adentro Para que cuando yo haga el corte Definitivamente no se rompe Y ahí lo volteo Y me apoyo en el mismo molde Ahí está Para sacar una estrella bien pegada a toda la orilla Y ahora sí lo vamos a recortar Todo el contorno Le vamos a dejar unos 2 centímetros Si ustedes gustan Mejor de orilla, de margen Acabamos Para no gastar la luz Y continuamos Aquí está nuestra fabulosa estrella De Fomi de amantado ¿Cuántas quieren hacer? Bueno, hasta por ciento Y las podríamos vender Acuérdense también, amigas y amigos Que los moldes de hacho plásticos Pueden representar una herramienta de trabajo Conozco gente que me ha dicho Que ha transformado la vida de su familia Haciendo Fomi termoformado Yo les invito a que también transformen la suya Vamos a continuar Bebé y Fantasías tiene un hermoso corazón Grande, agultadito Bueno, bien pachoncito Se antoja Se antoja Incluso, hablando de tips Se antoja vaciarle jabón O vaciarle por ejemplo chocolate Si le ponemos una cafeta de silicón O de aceite vegetal Por ejemplo, si es comestible Entonces, a este molde Al molde hembra Le podemos vaciar chocolate Y entonces vamos a obtener Un delicioso chocolate Ya que se haya secado Va a estar este chocolate Pues en forma de corazón O sea que los moldes También los podemos utilizar Para vaciar chocolate Jabón o gelatina Imagínense las gelatinas En forma de un hermoso corazón Como este que está acá Si, no Proyectos Proyectos muchos Como les digo Con jabón o gelatina Entonces, ya tenemos aquí El molde Vamos a usar nuevamente El molde hembra Lo ponemos acá Lo vamos a rellenar nuevamente Con nuestro fabuloso relleno Y lo volvemos a tapar Le vamos a dar todo el contorno Bien estiradito en la orilla La parte interna Esto ustedes Después de estos Tres proyectos anteriores Que hemos hecho Yo me imagino que ya Son expertas Haciendo este trabajo Si Entonces vamos a continuar Nada más que aquí Si vamos a ponerle Un palito cafetero En este caso es Para hacerle al espadache Pero no vamos a jugar al espadache Entonces continuamos Haciéndole acá Acuérdense que podemos usar El foamy de amantado En la parte de atrás O podemos usar Pues otro foamy a tercero pelado O un foamy normal Como ustedes quieran Entonces lo cubrimos Tapamos y formamos Toda la orilla Esto es muy importante Que lo hagamos Para que cuando levantamos tijera No pierda la forma Acuérdense que me estoy Apoyando En el mismo molde Entonces ahí está Lo levanto Está perfecto Y le vamos a dar El corte En este corte En este caso También podríamos Comprar Un bies Un detalle Este Dorado A todo el contorno O con el mismo Foamy de amantado Hacerle un bies A la orilla del corazón Ahí está Bastante bueno El corte No me quedó perfecto Sin embargo Vamos a corregirlo Acuérdense que con esto Del foamy Podemos hacer Maravillas Y todas las correcciones Que ustedes quieran Pero en este caso Vamos a hacer Una elección Muy importante Y voy a tomar Un foamy Diamantado Dorado Voy a tomar Algo de margen No lo voy a Partir Y vámonos Al termoformado 10-15 segundos De calor No hay que hacer Mucha presión Hablando de tips He visto Que algunas clientas Muchas veces Deciden Hacer esto Presionan La plancha Contra el molde Y resulta que no es necesario Al puro llegue Al puro llegue Del molde Contra La plancha Es suficiente Porque lo que estamos buscando Es el calor Y no la presión Entonces Volvemos acá Donde sí voy a presionar Es ahora Una vez que está caliente Y formado el foamy Dentro del molde Presionamos Y ahí está Un fabulosísimo Corazón Pero ojo Porque este corazón No lo voy a usar Completo Sino que lo voy a usar De 10 Entonces le vamos a dar Un corte Extra Fíjense así A toda la orilla Todo el contorno No lo voy a usar